Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. Después del mundo romano, venimos a hacer senderismo en Asturias. Ya sabéis que siempre, en un buen día para viajar, desde el minuto uno, rutas de montaña, rutas de senderismo, para conocer de cerca el paraíso, ¿no? Bueno, sabéis que aquí tenemos muchos amigos en estas secciones que hacemos. Uno de ellos se llama Shuan Pie de Hierro, siempre me encanta remarcar el apellido que tiene, muy apropiado para la sección, al frente de Asturian Ways, que también recomiendo, entréis en su página web, porque no deja indiferente y además es una invitación más, nunca mejor dicho, a visitar nuestra tierra en ese aspecto de la montaña y del disfrute y del mundo de la sostenibilidad, que es una palabra que viene muy bien y con Asturian Ways más. Pero voy a dar yo paso al que está al frente, a Shuan Pie de Hierro. Buenos días, Shuan. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Bueno, un placer, ¿eh? Ya sabes que hay un placer de vez en cuando que te pases por aquí, por los micrófonos de Un Buen Día para Viajar. Hombre, nombraba yo ahora el concepto sostenibilidad, porque aunque está muy en boga, todavía a veces no lo controlamos bien y vosotros, tú en este caso, sois una empresa sostenible con certificado Biosfere. ¿Qué es eso? Coméntanos un poco también, Shuan. Vale, sí, te cuento. La de la sostenibilidad sí que yo, verdad, que hay un concepto a veces un poco maníu y que en ustedes no se sabe muy bien lo que significa. Entonces, esto nosotros, que sí que estamos preocupados por la sostenibilidad, pues intentamos un poco lo que se dice de la reina, ¿no? No solo celos, sino parecelos. Y entonces, en nuestro caso, que estamos, a nosotros la sostenibilidad la definimos en el concepto de definir las Naciones Unidas, ¿no? Que yo un poco atender a tres aspectos. Uno, el tema del desarrollo y protección medioambiental. Otro, el tema relacionado con la economía. La economía y el tercero sería relacionado con la sociedad, ¿no? Que muchas veces parece que se escae un poco el segundo y el tercer apartado. Que la sostenibilidad yo solo preocupase por medioambiente. Y no, también hay más cosas económicas y sociales, sobre todo de su actitud y apoyo a lo que lleva la economía local, ¿no? Yo siempre, además, veo en ese aspecto que tú ahora mencionabas, ¿no? Ese concepto maníu, ¿no? Pero que en realidad no hay solo el paisaje y la gente que vive en él y las personas y el ámbito social, ¿no? Y, bueno, lógicamente, yo siempre pienso a veces en los picos de Europa, que los picos de Europa son como son porque los paisanos y les paisanes trabajaron ahí de una forma muy determinada, con el ganado. Al final eso va todo mezclado, ¿no? Y es solamente la naturaleza. Y es también el trabajo de la gente que en los años y en los siglos fueron trabajando ahí. Dígote los picos de Europa, pero aplicable a Somiedo, a Olesubiñes y a otros muchos más lugares de Asturias, Joan. A cualquiera, porque incluso en el caso del pico de Europa hay presidencia humana conocida en el neolítico, en el pastoreo. O sea, que no se pueden entender. Los picos de Europa sí que es verdad que cuando la siente bien, sobre todo la siente de fuera, pues es un poco por lo espectacular del paisaje, de la montaña de picos de Europa, pero hay que darse cuenta que ya hay siempre viviendo en el país cinco mil o siete mil años, ¿no? Claro, claro. Bueno, que no se pueden entender los picos de Europa sin la presencia humana, como no se pueden entender los miedos sin la presencia humana, vamos, forma parte del paisaje, no solo de la naturaleza, sino también la siente que ha ido ahí, ¿no? Está claro. Oye, y Asturian Ways, ese certificado de biosfera, y de los pocos y no casi excepción, de la nuestra zona, ¿no? Del noroeste peninsular. Sí, el certificado de biosfera al final lleva una entidad que se dedica a acreditar un poco, en este caso a las empresas, también hay instituciones, destinos turísticos, ayuntamientos y demás, que se preocupen un poco por llevar a cabo lo que lleva siendo 2030 de las Naciones Unidas, que lleva una manera un poco de objetivar y de poner en qué concretamos que existe la sostenibilidad, ¿no? Entonces, este certificado de biosfera, en el caso nuestro, somos la primera y hasta la fecha única empresa, no solo asturiana, sino del noroeste peninsular, que en lo que lleve la categoría de empresa de actividades en la naturaleza, tiene esta certificación, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco orgullosos de este tema. Hay que estar orgullosos de esas cosas y de ciles, ¿no? Por eso, en este caso, también empezamos contigo tratando un boquitín esa cuestión, ¿no? Pero, hombre, hoy vamos a pasear contigo por aquí, por el ámbito, si no me equivoco, creo que nos ibas a llevar precisamente a esa zona de Ubiñes, ¿no? La ruta que nos propone eso, Joan. Sí, yo un día para tirar para el monte. Estoy un día para tirar para el monte. A nosotros nos presta mucho, como siempre hacemos las rutes en plan temático, para nosotros les toca en finales de agosto, mes de septiembre, incluso según cómo venga el tiempo, primeros de octubre, y a la época guapa para tirar para lo que lleve la alta montaña asturiana, ¿no? Entonces, tenemos un ciclo que tiramos para ello, que llamamos ciclo de picos pardos, que hacemos rutes por el entorno de picos de Europa y también macizo de lesupiñas. Y en este caso, pues entonces, una ruta que proponemos, lleve la que tira por los montes, por los picos de Almagrera, Mesa y Teisa, que son un poco una de las ales de lo que lleve el macizo de lesupiñas. O sea, eso de picos pardos ya lleve guapo, solo el nombre, ¿eh, Joan? Debo decítelo. Ya suena. El monte nunca reñeo con la idenia y la felicidad. Eso suena muy bien, suena muy bien, de picos pardos. Bueno, que iba a decíte yo, entonces, lesupiñas, es que nunca dejan indiferentes tampoco, ¿eh? No, a mí yo, precisamente, además de que hay una zona de montaña que me presta especialmente, porque no yo excesivamente conocía respecto a otros estandes en Asturias, y, sin embargo, tiene una belleza, también tiene un pasado histórico interesante, y tiene mucho que contar. Y es una zona que tiene mucho que contar, y nunca he deseado indiferentes. Bueno, específicamente hoy, lesupiñas al final son muy grandes, nombraste ahí algunas cosas, ¿no? Almagrera, además. Coméntanos un poquitín cómo podríamos presentar este itinerario. Fáil, nos lo hay un poquitín radiofónico, que ya sabes. Sí. Este lleva un recorrido que se puede hacer circular, aunque realmente sigue toda una línea, porque sigue una cordal, que forman precisamente esos tres picos, ¿no? Almagrera, Mesa y Tesa. Que son los picos que se ven realmente, los primeros que ves, si vas subiendo el Werner, tirando para León, los ves a la derecha, sobre todo porque el pico de la Mesa es muy característico, porque, como su propio nombre indica, tiene esa forma. Y hay una ruta que sale del puerto a la Cubilla, de arriba, y vas siguiendo la cordal un poco, buscando esos tres montañas. Así que es al puerto desde la Cubilla, ya dijiste, entamamos allí, arriba. Sí, eso yo, sí, la puerta a la Cubilla, que es un territorio que ya tiene su interés, ya solamente por el tema de los pastos, porque yo entiendo bastante curioso que los pastos de esa zona, que en teoría compartirían la zona de Bavia y Luna por un lado y Lena por otro, la mayoría de esos pastos pertenecen a Mieres, que es un tema que viene a los años 20, una compra de terrenos que hizo el Ayuntamiento de Mieres por esa época, porque necesitaba por los ganaderos, y que a día de hoy sigue siendo un tema bastante polémico con los ganaderos de las zonas leones. Sí, sí, sin duda. Bueno, estamos ahí en la Cubilla, y desde la Cubilla volvemos a la misma. Dijiste que ya es circular, ¿no?, que se puede volver al mismo sitio, ¿no?, en este caso, por zonas diferentes. Sí, según llegamos al puerto de la Cubilla, tiramos para, mirando para León, tiramos para la mazorca, y no hay más que subirla, básicamente se sigue el cresterío. Va siguiendo poco a poco, el primero que a topes, y el pico Almagrera, que el nombre viene precisamente, porque mientras vamos subiendo por la montaña, vamos viendo restos de Almagre. Almagre, son un amestado de óxido de hierro con tipos de arcilles, que además es un producto que se solía usar tanto como para hacer tintes, como también para una alfarería, para tintar terámiques y demás. Sí, sí, los nombres están puestos por algo, eso nunca falla, ¿eh? Sí, 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 y a partir de ahí, a partir de ahí, les dice que están empezando ya a hacer ya la tela, porque ya vas cogiendo todo lo que lleve, por un lado todo el Valle del Huerna, que se ve en mucha profundidad, y al mismo tiempo ves todos los pastos, y todas las zonas de puertos de Pasto, por la parte ionesa, por la parte de Bavia y demás, casi llegando a la zona de San Emiliano, vamos, les vi de esa partita ahí y ya empiezan a hacer impresionantes. Esta ruta en sí, ¿je dura, quiero decir, de ganas muchos desniveles, je complica, je muy técnica, o bueno, ya fallaiza en ese sentido que solemos mencionar, Juan? Bueno, esto vamos a responder un poco en plan gallego, depende. Depende. Porque si esta ruta, si te quedas, si lo que, si la ruta que sabes de Tirada Almagrera y la chiqueza, no hay una ruta complicada, hay una ruta que son unos 10 kilómetros, 10 kilómetros y medio, y puedes hacer en cosa de 4 horas, 4 horas y media, yendo a ritmo a Furia Wave, que lleva un ritmo tranquilo, tranquilín. La complicación de esta ruta y el pico a la mesa, que ya, bueno, para los que tengo un poco abezados, se vengan un poco desgalitando por la montaña. Sí, sí, y un poquito más. Un poco, necesito, porque hay que usar muchos lesmanes, ya trepadines, y ese plan. Sí, porque sí que lleva bastante distinto a la hora de subir ese monte, comparado con Almagrera y Cesa, que son azalladitos, que eso no tiene problema, que eso podríamos poner como para todos los públicos, pero mesa no. Mesa tiene otras características, y bueno, hay que darle preparo un poquillín antes de subir a la mesa. ¿Y el punto más alto de este recorrido, Joan, el pico a la mesa, propiamente? Sí, son 933 metros, llega a los 2.000, pero sí, casi están en esas alturas, y les viste viendo ahí arriba, vamos, prestosísimo. Eso te iba a preguntar, que haznos una imagen ahí casi 90 grados de esos, que das vueltas por ahí, que vemos más o menos, porque el paisaje es espectacular, ¿no? Sí, ahí siempre tienes la complicación de que no te has metido a la niebla, que bueno, llega a una cosa que yo... Lógicamente. ...que no te he hecho nada de les uviñes, pero tienes por un lado les vices, a todo lo que lleva el matito de les uviñes, tienes uviña a la grande, tienes Tapinón, Jariñentu, Ciegalabá, tienes toda esa parte para allá, por un lado así, más a mano, al lado contrario, ya te arrancas con toda la cordillera cantábrica, tienes ahí un esvidesmo papi, y después, lo primero que te llama la atención, ya la profundidad del Valle del Huerna, que llegues, por la lena, se distingue, según como te envía al fondo Uvieu, y por la parte de León también, que tengo que ver los pastos para allá, toda la zona de Bavia, y eso es, vamos, y lo guapo de Uviña, sobre todo, para la comunidad presta, es que por la forma de la cordillera, tienes mucha, mucha visibilidad, mires cuando mires. Eso es verdad, así que tienes mucha, mucha abertura, ¿no? Que lleve muy abierto el paisaje, y te permite avistar en días claros, pues eso, un paisaje tremendo. Sí, y Uviñas tiene, básicamente, una forma de T, entonces, ese cresterío que hace Uviñas, te hace que tengas mucho balcón para todos los llenos. Dijiste que eran 10 kilómetros, y da y vuelta, más o menos, Juan. Sí, entre 10 y 11 kilómetros, más o menos, y puedes echar eso, cuatro horas y media, y si entras también a subir a la mesa, pues te puedes meter en cinco horas y media, por ahí. Oye, iba a preguntarte, aparte de este paisaje, de esta ruta, por la zona de Les Uviñas, y avistando Peña Uviña y demás, estamos ya en septiembre, pero ¿cómo fue el verano? Desde el punto de vista, bueno, estamos en verano todavía, pero es verdad que cuando en Asturias pensamos en septiembre, parece que estamos pensando ya casi en épocas más otoñales, ¿no? Pero, ¿cómo fue el mes de julio y agosto? Tuvisteis mucha gente, hubo mucho movimiento, la gente se acercó a la montaña, siempre ya atractiva la montaña asturiana, cada año hubiera más gente, ¿cómo lo viste desde Asturian Waze? Pues, a ver, y un tema, igual de un poquitín polémico, porque, sobre todo, lo que son su neto y agosto, va mucha, mucha, sienta a la montaña, y un tema que, que muchas veces, desde redes sociales, intentamos, yo creo que todo lo que trabajamos en montaña, y la siente que trabaja en el campo, también insiste un poco en que, la montaña, yo me voy pa' en verano, pero hay que tener cuidado, y, y normalmente, uno de los problemas que existen, en su neto y agosto, ya que, mucha gente tira pa'l monte, pensando que yo no me paseí, y, y, y no, no lo llevo en paseí, entonces, pues, lleva este ente típico, de que, o bien que no vayan suficientemente preparados, en cuanto a llevar agua, alimento, o la ropa, o bien que, o sea, cuentan con que, tienen una condición física, suficiente, para hacer según qué cosas, si no hay asina, entonces, y un poco, va, un poco triste, que, que, que en verano, y bastante habitual, encontrar, cosas, encontrar situaciones en prensa, todos los yunes, de que, de demasiadas intrudencias, ¿no? Sí. Y entonces, yo creo que un poco los que trabajamos en el monte, cuando, cuando aconsellamos que, si no conoces la forma de vayas con un guía, no llegue, porque queramos ganar terres y más, que no, 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 pero, pero sobre todo porque, nosotros intentamos adaptar, la actividad la siente y no la siente la actividad, entonces, claro, para, por el verano, por ejemplo, hubo situaciones en que, clientes que venían de fuera, querían hacer una ruta, pero claro, cuando, cuando, cuando es con ellos y, y entonces un poco, qué experiencia tienen, pues, les ponen plan B, C o D, y al final te lo agradezco, ¿no? Porque al final, sí que tenían una cosa en mente, ya ven que no oye lo que ellos pensaban, y, y entonces le agradezco al final, que hayas un poco adaptables cosas, a lo que ellos realmente podían hacer, y, y dentro de lo que ellos querían hacer, ¿no? Sin duda. Un poco, y una cosa que para que no existimos lo suficiente, en el verano, porque estudiante aceptamos, hay desgracias. Por eso, por eso precisamente tenemos grandes profesionales de, de montaña, guías de montaña, que al final pasáis por aquí también, por un buen día para viajar, como tú en este caso, y lógicamente el conocimiento del medio, saber por donde uno anda, pues esto es como todo, la montaña ya es muy guapa, pero hay que tener siempre respeto, ¿no? Y esa cuestión tenemos que ser más, más que conscientes. Lo que está claro que hoy, en ese recorrido que, suampe de hierro, de Asturian Ways, la única, ¿eh? Empresa con ese certificado, biosfere, que él nos comentaba, en el noroeste peninsular, pues nos llevó por esa zona siempre atractiva, de Lesubiñes, por esos picos de Almagrera, La Mesa, La Tesa, y que partían de ahí, del puerto de La Cubilla, estamos ahí entre tierras astures y leonesas, ¿no? En este caso, siempre paisajes espectaculares, y que nunca defraudan. Joan, nada, dateles gracias, como siempre, que te pases unos minutinos por aquí, por un buen día para viajar, y pronto volvemos a proponer alguna que otra ruta por Asturias, que esas son incontables. Un abrazo y gracias, como siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias, Pablo, un abrazo, un abrazo.